Hola, muy buenos días. Antes que nada me presento a ustedes. Mi nombre es Joaquín Miranda Portilla. Soy maestro egresado de la Escuela Normal Veracruzana. Y bueno, les voy a platicar un poco acerca de mi vida como maestro y la experiencia docente que he tenido. Yo nací en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y desde pequeño estuvimos jugando mucho con los amigos de la calle a lo que era la escuelita, de las inquietudes de los niños. Y recuerdo perfectamente que en un tiempo le dije a mi mamá lo que quería hacer. La verdad le dio risa, porque yo decía que de grande quería ser maestro. Y después cuando me cansara o no me gustara, me iba a meter de albañil. Y pues bueno, lo de maestro ya lo cumplí. Y lo de albañil pues también aprendí algo de la construcción. Estuve en el Jardín de Niños María Montessori, de aquí de mí mismo de la ciudad de Jalapa. Está a un lado de la Comisión Federal de Electricidad y el campo Colón de béisbol. Y entré a la preparatoria Antonio María de Rivera, que está en la zona universitaria. Al término de esta, pues decidí entrar a la escuela normal en la licenciatura de educación primaria. Ingresé en el año de 1988 y egresé en 1992, inmediatamente de que salimos. Los egresados teníamos la plaza, por así decirlo, de manera automática y solo esperábamos las listas para ingresar a trabajar. Los tres primeros años de mi servicio, del 92 al 95, fueron en la federación. Y cumplí esos mismos en el poblado 11, se llama la congregación Helio García Alfaro del Valle del Uxpanato. Anteriormente pertenecía al municipio de Minatitlán, pero después se hizo un municipio libre. En 1995, al término del ciclo escolar, me dieron la oportunidad de cambio, pero renunciando a la plaza. Ingresé al estado y me fui a Naranjos. Pues tan solo con esto, viéndolo de manera geográfica, estuve tres años conociendo el sur. Y luego me fui a conocer el norte, de extremo a extremo. De ahí estuve dos años, hasta que regresé a la parte centro del estado, al municipio de Atsalan, pero la zona escolar era Tlapacoyan, una escuela multigrado. La comunidad se llama Te Escapa, una escuela bidocente, en la cual tuvimos la oportunidad de comenzar a trabajar en esta modalidad y adquirir mucho más experiencia y enriquecer el servicio justamente con esa forma de trabajo. En los primeros ciclos, ahí estuve seis años, tuve primero, segundo y tercero, organizando también las actividades con estos grupos. Y los tres últimos años que estuve en esa comunidad, que estuve trabajando, cuarto, quinto y sexto. A la vez me tocó también estar como titular de la dirección de la escuela y organizar el papeleo o la documentación. Se torna bastante interesante trabajar en una escuela multigrado porque tan solo la comunidad reconoce y procura mucho al maestro, sobre todo cuando uno se dedica. Y pues a mí me tocó la fortuna, lo puedo manejar así, de que he tenido que vivir en la comunidad, por lo mismo que estaba retirado de mi casa, tenía que quedarme toda la semana. Y tan solo eso a la gente le llamaba muchísimo la atención, ya que podíamos convivir con ellos en las tardes. Nos íbamos con los pares de familia a hacer algunas actividades propias del campo con los animales, las vacas o a veces a los sembradíos. Allá se da mucho la siembra de café y se aprende bastante, como maestro rural se aprende bastante. Yo aprendí justamente el cultivo de café desde la siembra hasta la cosecha, incluso hasta las matas de plata. Regresando los primeros años del Valle de Luz, Panapa, aprendí a lo que es la cosecha de la canela y también a creer el ganado, ya que la parcela escolar de la primera escuela en la que presté servicios tenía ganado. Tenía ganado y pues nosotros nos hicimos parte del trabajo que ahí se desarrollaba. Ya en los años más cercanos, justamente en la zona de Tlapacoyan, pues se seguía aprendiendo. Las personas en las tardes nos decían que fuéramos a su casa y afuera a comer o a tomar un café. Probablemente en los días de lluvia o en los días que estaban con el clima un poco pesado. Que no se toma en cuenta el maestro, pero tan solo con la llegada de personas que vienen de otro lado, pues nos damos cuenta que sí, quizás aquí en nuestro país no lo veamos tan valorado o tan observado, pero cuando se trata de que vienen de otro lado, entonces nos damos cuenta que quizás no estamos haciendo un trabajo muy óptimo, pero la verdad es bastante aceptable, porque no regresaron nada más una o dos veces, sino hasta invitaron a uno de mis compañeros a ir a la universidad, allá o a la escuela normal de Georgia, y pues él tuvo la experiencia de ver allá la formación de los maestros o de los futuros docentes. Esa parte surgió también por parte de la misma normal veracruzana y nos hizo sentir bastante bien. Algo que obviti es que cuando estábamos en la zona de Trapacoa y en la escuela anterior, nos invitaron como zona a participar, como grupo para elaborar las unidades didácticas para escuelas de multigrado, en la cual se tenía que hacer una planeación de un bimestre en específico, en el cual se tenía que tomar un tema para trabajar. Y pues ganamos el concurso, éramos un grupo de cinco maestros, y las unidades didácticas fueron editadas y repartidas en todo el estado. Tan solo con esto, bueno, podría decir que he tenido la fortuna de estar en escuelas donde sí hemos sido tomados en cuenta para llevar a cabo el trabajo o un trabajo diferente, aprender no nada más como docentes, también como personas, no nada más enseñar los contenidos en la escuela, sino aprender también de las personas de la comunidad. Y eso hace crecer a cualquiera. Si bien es cierto que no podemos tener quizás una recompensa o un premio por estar en esos lugares, no se puede comparar, no se puede decir que no fuimos afortunados en tener la experiencia que nos ha formado. Así, porque bueno, el maestro sí aprende en la escuela normal, el maestro tiende a tomar los primeros conocimientos para desempeñarse, pero la experiencia es lo que lo hace crecer y lo que le llega a ser grande. La formación que tengo es algo no diferenciada, yo creo que es complementaria. Podría decir que me encasillé mucho en lo que es la educación. Me gusta bastante, me gusta mucho interactuar con las personas, me gusta mucho, por así decirlo, enseñar o compartir lo que sé. Yo sí le quitaría enseñar lo que sé, sino compartir. Creo que es más viable manejar ese término. Pero bueno, dentro de mi formación está la Escuela Normal Veracruzana como maestro de educación básica. Después, pues, accedí a una carrera universitaria para complementar mi formación de profesor. Entonces, elegí psicología para poder entender la forma de aprendizaje de los niños, las conductas por las cuales se atraviesa a veces los mismos padres de familia, cuáles son las problemáticas o vicisitudes que los dejan o no estar junto con ellos. Y la verdad es un complemento bastante enriquecedor. Ya posteriormente, y también por gusto propio, e inquietudes también, cursé un posgrado, una maestría en tecnología educativa, tendiente también al uso de las nuevas herramientas, ya no nada más manuales, sino también multimedia, utilizando las TICs. Y actualmente estoy usando un doctorado en educación. Voy a la mitad del mismo y estamos en ese proceso formal. Pues, se ha atendido todos. Los grados en la Escuela Multigrado, el maestro está completo cuando se dice que ha atendido todos. Porque vaya, tan solo recibir a los alumnos cuando vienen del jardín, y enseñarlos a trabajar y ver cómo se van ya como personas, ya como individuos formados, es muy interesante. Los primeros años de mi servicio en escuelas multigrado, fueron de primero, segundo y tercero. Y los últimos años que estuve en cada una de las escuelas, fueron cuarto, quinto y sexto. He tenido la oportunidad de trabajar con todos los grados. Y lo que a veces nos da miedo, si nos llega a dar miedo que en una escuela completa nos toque primer grado, porque tenemos la incertidumbre de que si van a aprender a leer, a escribir y a hacer las cuentas, pues imaginemos lo que se piensa en la Escuela Multigrado teniendo otros dos grados adicionales. Pero sí es posible y la parte gratificante más fuerte es cuando vemos que se van y saben hacer de todo, pero no nada más de manera teórica, sino que en la Escuela Multigrado son mucho más prácticos que en las escuelas completas o en las escuelas de la ciudad. Nos desdeñó que las escuelas de la ciudad sí lleven a cabo la aplicación de los conocimientos a su vida cotidiana, pero en las zonas rurales es mucho más evidente que aplican lo que aprenden en la escuela que en la misma escuela urbana. Tuve en la Escuela Multigrado un total de 12 a 13 años atendiendo grupos multigrado en diferentes comunidades y no nada más compartiendo conocimientos o alcanzando propósitos de los coches, sino también aprendiendo a la vez tanto de la gente como de los alumnos. En esa parte podría decir, bueno, los padres enseñan, pero los que más comparten lo que saben son los alumnos por las inquietudes que tienen. Y yo aprendí más de los alumnos, de lo que ellos pudieron haber aprendido de mí. Podría decir que mi práctica hasta la fecha es netamente conductista. No sería impropio decir lo contrario, decir otra cosa. Yo acepto que la práctica que tengo como docente tiende más al conductismo que a otra parte, pero en la formación adicional que tuve aprendí bastante el humanismo, a entender el por qué, el cómo, el para qué. Centrar a la persona como la parte más importante, inherente en el proceso formativo dentro de la escuela. Pero yo defiendo mucho que es conductista o defino mucho que es conductista porque la serie de estímulos para obtener los resultados se dan a base desde el saludo en la escuela hasta la despedida. Y el estimular a los niños al trabajo, al que sigan adelante, a que terminen su trabajo, a que sean colaborativos, a que hagan equipo, a que ayuden a los demás y que lo vayan haciendo para fortalecerse como compañeros, si lo hago, si es así, es más a base de estímulos. Yo creo que cualquier maestro también a la vez utiliza los llamados estímulos agresivos, no negativos, o sea, agresivos, pero sí son así como que se les llama estímulos de extinción, en los cuales no como castigos, pero sí, digamos, como llamadas de atención para que se trate de evitar una conducta o extinguirla cuando no es conveniente o no es apropiada dentro del agua. En esas dos partes, en esas dos corrientes, de manera práctica dentro del aula, si en el momento de enseñar, conductista, pero ya en el proceso de egresar o de formar, de evaluar, ya sería humanista. Para cualquier maestro, el programa que le pongan lo va a conseguir. La práctica que tiene cada quien para llevar a cabo su trabajo podría decir que no cambia, no es distinta, porque cada maestro tiene una forma muy especial de trabajar. Ya que nos pongan planes diferentes, programas diferentes, no quiere decir que el maestro no sea capaz de hacerlo. Me atrevería a decirlo así, yo lo he comentado y no nada más en una ocasión. Los pedagogos son como los arquitectos, solo hacen los planes. Los pedagogos hacen los programas. Los maestros somos como los albañiles. Los albañiles construyen, llegan al producto. Los maestros también, mediante los programas, llevan a cabo el trabajo dentro de la escuela y son los que consiguen el producto. A veces los arquitectos no saben cómo se construye la casa. A veces los que elaboran los planes y programas no saben cómo se llegan al conocimiento y a la formación de un alumno. Tan solo en esa parte, podría decir que todos los programas son factibles de llevar a cabo dentro de la escuela, y no nada más la escuela completa, sino también la escuela multigrado. Lo importante ahí es la experiencia del maestro para organizar las actividades y alcanzar los objetivos. Pero cualquier programa que le pongan a cualquier maestro de escuela multigrado, cualquiera lo va a alcanzar, porque la formación que se tiene como maestro normalista le obliga, le ayuda, le empuja, le sostiene a que con cualquier programa alcance cualquier propósito. En la escuela multigrado, las recomendaciones que se tienen de manera didáctica es tomar en cuenta un tema central y actividades diferenciadas. por la diferencia de complejidad que vienen en los contenidos de los libros y de los grados que se atienden. Pues primero hay que tomar en cuenta qué es el propósito que se tiene que alcanzar. Ya hablando de cuáles son las asignaturas que se deben de trabajar, pero tomar una como eje, que se haga un tema interesante. Después, las diferentes actividades en los diferentes libros que los niños deben de trabajar para alcanzar el dicho propósito. Maestro, el libro del alumno, los libros auxiliares, los materiales que se pueden utilizar. O sea, no es nada más un libro, es un material en el que nos debemos de basar, sino es una serie de materiales que se deben de tomar en cuenta para conjuntar una actividad que realmente nos vaya a ser funcional. Sí, la forma de planear, lo único que cambia de las escuelas multigrado a las escuelas completas es de que la planeación de multigrado contempla diferentes grados, pero tendientes a alcanzar el mismo propósito. El más de planear, bueno, teníamos una manera de llegar a una evaluación similar utilizando el mismo tema, quizás también con diferente complejidad y los productos, lógicamente, también tienen que ser diferentes por el grado con el que se estuviera elaborando. Pero sí, necesariamente es muy similar, puede ser que no es la misma, pero es muy similar ya que se tienen que alcanzar los mismos propósitos. El trabajo con padres de familia es muy importante. A veces pensamos que la parte formativa es única y exclusiva del maestro, pero no. Últimamente se está defendiendo mucho la postura de que el maestro instruye en la escuela, pero no, el maestro no nada más instruye. El maestro multigrado también tiende a formar, porque se tiene que hacer parte de la comunidad, como lo mencioné en la parte de tan solo vivir o quedarse en la comunidad. Y el estar de manera continua en comunicación con los padres y decirles las necesidades de cada uno de los alumnos de manera personalizada es muy importante, porque el padre ya sabe qué es lo que tiene que hacer. En las juntas de padres de familia, el tan solo concientizar que ellos son indispensables en la formación del hijo y sobre todo en las visitas que se tengan que hacer en la escuela, el padre también se hace parte. Incluso hay las llamadas o se hacían las llamadas clases abiertas en las cuales los padres asistían a veces a observar o a ser parte también del trabajo con los alumnos. Y había padres que se metían a los equipos a trabajar con ellos para llevar a cabo el trabajo o realizar el trabajo. Eso tanto motivaba mucho a los niños porque estaban trabajando con el padre de familia que a la vez era el tío de otros, incluso el padrino o una persona conocida de la comunidad. Y a la vez también motivaba mucho al padre porque llegaba el momento en que también se hacía maestro. Lo que puede tener es justamente lo que he estado comentando. O sea, que los mismos padres digan maestro venga, maestro sea padrino, maestro lo invitamos a la fiesta, maestro... Incluso hasta nos llegan a decir, maestro, se va a casar aquí. Porque llega a suceder en la primera escuela donde llegué a trabajar. Incluso nos decían, maestro, quédese un año. Aquí es ejido, lo hacemos avecindado, le damos una casa y le damos una parcela. Todo eso llega a pasar al maestro rural cuando llega a una zona. Y ahora sí, pues es uno como que de agrado de los padres de familia. Es gratificante porque tan solo el que a un maestro le digan eso, significa que no está haciendo mal su trabajo. El que quieran que el maestro se quede, implica pensar que uno no está haciendo las cosas tan mal. Uno, en estos tiempos, después de más de 20 años en las redes sociales, y que digan, maestro, se acuerda de mí, yo soy fulano, pues es muy gratificante. A veces recompensas como esas no las hay ni de manera monetaria, no las hay ni con cheques, no las hay ni con medallas, no las hay ni con regalos. El sentirse grande, el sentirse querido como maestro a través de los años y recordado, eso no tiene precio. Y pues en mi caso, en estos momentos todavía lo sigo viviendo. Encontrar a mis alumnos después de tantos años. Gracias, maestro. Gracias, maestro.